¡Horra! Bien, Camilo, ¿bien? Tranquilo, Richi. Quítale la risa, ¿no? Quítale, Arillo. Quítale, Arillo. Quítale, Arillo. Quítale, Arillo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venquilo! Los patanos valen dos, los patanos valen dos ¡Venquilo! ¿Se recupera? ¡Papá! 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 ¡Va bien! ¡No te engañes! ¡A dos, uno! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Las patatas en arriba, espalpan y al piso! ¡Vamos! 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 Bien, güey, así te quiero, güey. Gracias por ver el video.